Gochi, no te vayas. Ven, ellos se van de cita. Y tú te vienes a este portal. ¡Vámonos, muchachos! Ya le puso acá también. Muy bien, Gochi. ¡Ay, Gochi! Listo, listo. El guardia de Andara cuidando a Joqueved. Sí. Cuida tu flechada. Bueno, si hay una flechada, ¿cuántas son, Adrián? Una flechada, en efecto. Y ella es Gina Mercado, de 30 años. Y la vamos a conocer. ¡Espera! Gochi, ¿tú crees estar realmente preparado? Sí, ¿por qué? Dímelo tú. Sí, estoy preparado. ¿Sí? Sí. ¿Estás concentrado? Sí. En buscar el amor. Sí, por eso estoy aquí. Ok. Lo sabremos. ¿Quién es la flechada después de esta pausa? Las seis con cincuenta y cuatro minutos continuamos en ese portal de Gochi. Y ahora sí, Gochi, tú tranquilo. Vamos a conocer a tu flechada. Va. ¿Quién es mi querido Adrián? Ahora sí te digo que es Gina Mercado. Ella tiene 30 años, es de Valle de Bravo y es live coaching. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Gracias! Gochi ya se está emocionando porque está viendo las caras de los amorosos contigo. Pero emocionate más, Gochi. Gochi. ¿Ya puedo? Tú ya eres más mexicano que el mole. ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Ya habías escuchado eso? No. ¿Que tú eres más mexicano que el mole? No. Tú debes ser un poco francés. Más francés que mexicano todavía. Pero es que así decimos aquí en México cuando ya te gusta la comida mexicana, cuando ya gritas ¡Viva México! Y así. Ok, pues ya lo aprendo. Creo que Gochi no me está entendiendo, pero él nada más me da el avión y me dice ¡Ah, sí! ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Wii, wii, wii! ¡Wii! Bueno, vamos a conocer más de Gochi, ¿sí? ¿Te parece? En este momento íntimo. Hoy voy a hablar de mi amiga Jenny. Me caí muy bien, pero nada más hay algo que no entiendo. Porque siempre se está vendiendo como una chica independiente que trabaja, pues no sabemos de que trabaja, pero que tiene su dinero, pero cada vez que se va de cita, los fichadores tienen que pagar por su cuenta, así que no tiene sentido. O te vendes como una chica independiente, al menos pagas tu parte, ¿no? O no hablas, no digas nada y ya te vas al chico pagar todo. Pero no te vendes como ¡Ah, soy independiente, no necesito el dinero de nadie! Pero al final, cuando viene la cuenta, ya no hay nadie. Es que aunque sea mujer independiente, pero si de repente te pagan, dices, bueno, gracias, está bien, aceptas, ¿no?, la cortesía. ¿Qué pasa, Jenny? Está enojada. Que, o sea, una cosa es ser independiente y trabajadora y otra cosa muy diferente es que me guste que los hombres sean caballerosos y que paguen y que me inviten. Aparte, si me están invitando es porque van a pagar, ¿no? O sea, el que invita paga, aquí aplicamos la de el que invita paga. Aparte, el que quiere ser celeste que le cueste, mínimo. Ya me dijo, oye, a ver, pues, con respecto a esto, preguntémosle a tu flechada. ¿A ti te gusta que te paguen la cuenta? ¿Tú invitas de vez en cuando a la pareja también? Cuéntame cómo eres en este aspecto. Mira, yo soy una mujer súper independiente. ¿A tú también? Pero, pero si tampoco me gusta que me obliguen, si me invitan a salir, no me obliguen a que me obliguen de, esta es tu parte y esto te toca. A lo mejor a veces que yo lo voy a invitar, yo voy a pagar todo. Porque te nace invitarlo. Porque me nace y seguramente lo voy a hacer porque siempre lo hago. Pero de ahí a que me digan, esta es tu mitad y esta es mi mitad, ahorita no me gusta. Eso sí es de mal gusto, ¿no? Me ve feo eso de que, ah, hay que dividir la cuenta en la mitad. Claro. No te preocupes, si vamos de cita, yo pago. No te preocupes por eso. Ya está. Ok. Así que, a ver, tengo una pregunta. Es que, como los abuelos saben, yo no soy mucho de salir de fiesta. Salgo de fiesta una vez al mes, con eso estoy feliz, ¿no? Soy más de ir al cine, de visitar lugares. Así que, ¿tú cuál vas a hacer tu estrategia? ¿Te vas a quedar conmigo en mi casa a ver Netflix y, ya sabes? O, o, o me vas a motivar para salir de noche. Están enamorándonos. Mira, la verdad, yo soy una chava que le encanta viajar, me encanta ir a todos lados. Ya no soy tanto de fiesta como antes, antes era más. Sí me gusta de vez en cuando también, soy súper amiguera. Ok. Y, de hecho, la próxima semana voy a ir a tu país. Ah, me conozco. ¿Y no te quieres llevar a Gouché? Bueno, si son. Pues igual es mi guía de turista. Muy bien, Alexandra. ¿Qué experiencia te gustaría pasar y vivir con Gouché? Mira, me encanta conocer gente de diferentes países porque me encanta, no sé, conocer culturas nuevas, comida. Todos son diferentes, en cada país la gente es distinta. Y, no sé, me encantaría saber cómo es un francés, su forma de ser, la comida. Para, no sé, experimentar todas las distintas. ¡Ay, Gouché! Y si vieras la cara como lo dice así, con unos ojos que brillan y una gran sonrisa. ¡Mari Carmen! Hola, bonjour. ¿Es que tú hablas francés? No, perdón, ¿tú hablas francés? ¡Y arriba, Nessa! ¿Cuál es para mí? Aprovechando que vas a ir allá a su país a visitar la cultura. ¿Quiere aprender con Gouché? ¿Vas a aprender con Gouché? Hablo inglés y español, pero... Pero se lleva en la universidad bien poquito. ¡Nahuatl! Sí, también. La verdad, la pregunta en sí es si tienes algún cliché sobre los franceses o qué piensas sobre su cultura. No, creo que son muy lindos. Me encanta su forma de vestir. Ya he estado antes. La verdad, de la Torre Eiffel me sorprendí, está hermosa. Y la gente es súper linda. Creo que los franceses son unas personas muy lindas, muy amables y en lo que te pueden ayudar. ¿No estuviste viviendo allá, Mari Carmen, en París? ¿Estuviste un tiempo allá? Sí, estuve allá un año. Estuviste un año. Ya he ido antes, pero... ¿Se puede rápido que nos cuentes la historia que me contó tu papá? De cuando estabas en París con tu hermana y que tú viste el programa de Enamorándonos. Ay, sí. ¿Y te gustó Hernán? Yo estaba viviendo allá en París. Mi idea ya era quedarme a vivir allá, pero veíamos el programa desde allá. Entonces, vi a Hernán y me llamó mucho la atención y yo venía de vacaciones. Y vine al programa y me quedé aquí ya enamorada. Aunque de repente se nos andaba desviando, ¿verdad? Qué padre. Bruno. Sí, mira, ya que dijiste que eres muy amiguera, ¿invitaría a alguna de tus amigas a hacer un trío con Gucci? Digo, pero espera, un trío musical de Bali, esa cosa, a mi papá siempre le gusta estar hablando y todo eso así ahí. No sean mal pensados, por favor. Sí, no, sí, claro. A mí me encanta salir y me encanta invitar a mis amigas y siempre tengo grupos grandes y me encanta que mi novio también obviamente salga con mis amigas para que las conozca. Y así no tienes problemas para salir, si quieres salir con tus amigos o él quiere salir con sus amigos, siempre y cuando siempre nos entendamos ella confianza, ¿no? Yo qué vez. Hola. Mira, ¿tú qué piensas de que Gucci está al pendiente de con quién salgo, con quién no salgo? Yo creo que aún me quiere. ¿Tú crees que eso podría ser un problema en su relación? No, no, mira, yo creo que sí hay que tener confianza en uno mismo. Lo que es para ti, es para ti. Y se dan las cosas padres y se dan bonitas y, no sé, hacemos click y hay química, ya lo que pasó, pasó, ¿sabes? Porque creo que quieres ser el único morenito en mi vida, ¿eh? ¿Cómo sé? ¿Cómo? Que creo que quieres ser el único morenito en mi vida. Ah, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos. Ya veremos. Roger. Oye, Guche. Un consejo. Antes de irte a tu cita, comete un Orbit, por favor. ¿Cómo? No entendí. ¿Cómo que no entendiste? Antes de irme a mi cita. ¡Guche! ¡Ah! ¿Ya quieres levantar este portal? Sí, pues lo levantamos, ¿no? No, pero espérate. Vamos con Juan Carlos Acosta. La frase de Gina, de lo que es para ti, es para ti, no me gusta del todo porque entonces nos da como una idea de que pase lo que pase, esa persona estará acá. Y entonces eso nos quita, incluso yo soy de la idea que no le digas a tu pareja te amo, sino que le digas te estoy amando porque ese gerundio nos da como una oportunidad de estar como en un verbo en acción. Así que nunca demos las cosas por hecho porque el sentimiento puede cambiar y a veces cuando sentimos muy segura a la persona a nuestro lado, se puede ir. Muy bien, yo sí le voy a decir a Juan Carlos Acosta que yo estoy completamente en desacuerdo. Cuando estamos vivos es cuando hay que aprender a decir te amo, me entrego, me apasiono por ti, porque después creo que dejan pasar mucho tiempo. Dejamos esas pausas y después nada más hay lágrimas. Así es que bueno, vete de cita, pero sobre todo Gushet, definitivamente ya es momento de que aflojes y bueno, sigue masticando ese chicle, por favor. Medium Nelly. Gushy, esta niña viene saliendo de unas situaciones energéticas muy fuertes. Gina, yo te aconsejo seguir el consejo del sexólogo Juan Carlos Acosta, porque realmente no has terminado de sanar esas relaciones anteriores y tú lo sabes. Gushy. Gushy, yo estoy de acuerdo en que seas muy específico en lo que quieres una mujer, pero pues es muy complicado de que una mujer llegue exactamente con las cualidades que tú estás pidiendo. Entonces, yo te recomiendo que seas un poquito más flexible y que te abras un poco más. Yo creo que con ella puedes hacer match, así que vete de cita. Bebesita. Bebé, la verdad eres muy exigente, o sea, ¿cómo quieres pedir así tantas cosas, bebé, y tú no das nada, no aflojas, no te entregas tantito el corazón? Yo sé que no afloja, estuvimos en un jacuzzi, ¿recuerdas? Y sé que no afloja nada y yo tampoco, yo tampoco aflojo, mamá. Yo tampoco aflojo, eh, te amo, mami. Y la verdad es que, no, bebé, tienes que ya abrirte tu corazoncito, aflojarte el cinturón, porque se ve que te aprieta, bebé, y aflojarte a la vida, ámate, y vete de cita, por favor. Ay, qué brazos tan feos, ¿viste cómo sonó? Ay, adiós, vete. Adiós, lo dejaste ir. ¿Listo? Listo. Venga, este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Gina! ¿Quién será, quién será? ¿Estás listo para encontrar el amor? Voy a escuchar los consejos de los especialistas, me voy a aflojar, además me gusta, es muy bonita, así que vamos a ir de cita. Qué declaración de Goye, voy a aflojar. Voy a aflojar, bueno, se refiere a que flojito y cooperando, ¿no? Claro, por fin. La verdad es que sí le hace falta, porque si no, no va a encontrar el amor si sigue así de apretado. Vámonos, muchachones. Gracias. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos.